Falleció el príncipe Felipe, tenía 99 años, casi un siglo, pero muy bien bebido, muy bien llevado, con momentos extraordinarios al lado siempre de la reina Isabel II, la monarca más longeva del mundo. Y aquí está Ronder Figueroa para resumirnos su gran, sin duda es su gran historia. Una vida de película, además un día que nunca voy a olvidar porque hoy es el día de mi cumpleaños, pero es increíble la historia de este príncipe griego que era un heredero a la corona, pero que no tenía básicamente un país porque fue expulsado. Pero encontró en el Reino Unido, no solamente el amor de su vida, sino también la reivindicación de su herencia monárquica, aunque siempre fue a dos pasos detrás de la reina Isabel II de Inglaterra. Así lo conoció el mundo al casarse con la princesa Elizabeth de Inglaterra. Era la sombra al lado de su esposa, su fiel compañero de toda la vida. Desde un principio, la vida conspiró para convertir al príncipe Philip en un hombre singular. Philip Mountbatten nació de sangre azul en la isla de Corfu, en Grecia, el 10 de junio de 1921, en el seno de la familia real de ese país. Príncipe de Grecia y Dinamarca, pero su familia fue exiliada cuando él aún era un bebé, compitiéndose en un príncipe sin reino. Educado en Francia, Alemania y el Reino Unido, a los 18 años, Philip se unió a la Real Escuela Naval Británica en 1939, en Escocia. Desde julio de ese mismo año, comenzó a intercambiar correspondencia con la princesa Isabel de 13 años, a quien había conocido por primera vez en 1934. Combatió durante la Segunda Guerra Mundial y se destacó como un oficial naval brillante y valiente. Su boda, en 1947, con Elizabeth, levantó el ánimo de la Gran Bretaña de la posguerra. Al año siguiente, nació el príncipe Carlos. Le seguirían tres niños más. Pero el mundo de Philip cambió para siempre en 1952, cuando murió el rey Jorge VI y su hija Isabel se convirtió en reina. A partir de entonces, su papel principal fue el de consorte y consejero de la monarca. Pero con el tiempo, Philip se ganó el respeto de la opinión pública como el intermediario honesto dentro de su familia, incluso durante los divorcios de sus hijos, convirtiéndose en una inspiración para los más jóvenes de la casa real. Vivió para ver el matrimonio de su nieto, el príncipe William, con Kate Middleton en el 2011. Celebró el nacimiento de su bisnieto, el tercero en línea de sucesión al trono, el príncipe George, y estuvo allí para la boda del príncipe Harry con Meghan Markle. A los 96 años, después de más de 22.000 apariciones públicas en solitario, el príncipe Philip se retiró de los deberes reales. Su legado, una vida de servicio a su nación. Pero sin lugar a dudas, su mayor logro fue simplemente estar allí incondicional, detrás de su esposa, la reina Isabel II de Inglaterra. Que en paz descanse. Y como recordarán, la última vez que vimos al duque de Edimburgo fue hace solo unas semanas. A mediados de marzo, saliendo del hospital, muchos lo describían como un hombre testarudo y por esa razón no salió en ambulancia tras ser dado de alta, sino en un auto regular. Y el Reino Unido tenía la esperanza de que el príncipe llegara a su cumpleaños número 100 en este próximo mes de junio de este año. Pero lamentablemente, eso no se llegó a cumplir. Así que, que descansa en paz. Estaremos muy pendientes de quién va o quién no va a las honras fúnebres. Creo que eso es el gran tema. Si el príncipe Harry irá, ya se está diciendo extraoficialmente que sí va a asistir. Lo que no se sabe es si va a ir o no Meghan Markle, que fuera lo que verdaderamente fuera lo más esperado para reunificar a la familia en un momento de dolor común. Le van a dar el cumpleaños a la abuela, la reina Isabel II, en cuestión de semana y media. Cumple 95 años. Que por cierto, como has dicho antes, que es tu cumpleaños, felicidades. Muchísimas gracias. Y te deseo lo que siempre dice mi padre, que cumplas tantos años como hojas mueve el viento. Ay, qué belleza de mensaje. Y bueno, desde luego, es un día memorable por lo que ha pasado el día de hoy, Antonio. Pero sí, sin lugar a dudas, todos vamos a estar pendientes que va a pasar en ocho días cuando se lleven a cabo sus servicios funerales. Si llega Harry y Meghan, y por supuesto nosotros aquí en Al Rojo Vivo lo estaremos reportando. Lo contamos. Gracias a ti, Antonio. Muy amable.